El amor que yo tenía Se marchó y me dejó solo cuando yo más la quería No importa que no me quiera Pero tengo la esperanza que ella volverá algún día El día que venga a rogarme Aunque se me parte el alma Nunca la perdonaría Porque no puedo querer Oye mi vida la que burlo el amor mío Aunque pasen muchos años Yo jamás me olvidaría Sus malos comportamientos Y el desprecio que me hacía El día que venga a rogarme Aunque se me parte el alma Nunca la perdonaría Porque no puedo querer Oye mi vida la que burlo el amor mío Aunque pasen muchos años Yo jamás me olvidaría Sus malos comportamientos Y el desprecio que me hacía Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Ay! Cuando yo te enamoraba, oye mujer, solo en ti iba pensando Formar un hogar sincero, prenda querida para jamás separarnos Tú no tienes sentimientos, tú no tienes sentimientos, tu orgullo te está matando No lo niego que te quise, oye mi vida en un tiempo apasionado Pero no vuelvo contigo, aunque me encuentre amargado Porque prefiero la muerte, antes de estar a tu lado Tú no tienes sentimientos, tú no tienes sentimientos, tu orgullo te está matando No lo niego que te quise, oye mi vida en un tiempo apasionado Pero no vuelvo contigo, aunque me encuentre amargado Porque prefiero la muerte, antes de estar a tu lado Venga, venga ¡Venga, venga, venga, venga!